¿Cómo se llama Matías? Vivo acá en San Pedro desde hace 7 años, a veces voy al Valle de la Luna con los turistas porque me gusta el turismo y entonces a la gente le gusta harto ir al Valle de la Luna y algunos amigos me piden que los acompañe porque ellos no conocen allá para que les ayude allá, no se pierdan, les vaya mostrando las cosas que hay y todo eso. Y así de esta manera, recorriendo este hermoso lugar de nuestro país como es el Valle de la Luna, conocí a Matías, este pequeño guía turístico que muestra a los visitantes la belleza sobrecogedora de este lugar único en el mundo, donde la ausencia de vida animal y vegetal lo asimila a un territorio lunar, es decir que estamos como en otro planeta. ¡Qué bien me siento! ¡Qué terrible! ¡Es algo sorprendente! ¡Me siento como un astronauta! ¿Por qué te gusta tanto el Valle de la Luna? Porque aquí vienen hartos turistas, me gusta jugar y a veces vengo de guía. A mí me gustaría venir aquí con mi pulguita de luna de miel. Oye, ¿y tú dónde vives, Matías? Yo vivo acá en San Pedro. O sea que podríamos decir que este es como el patio de tu casa. Sí. ¡Qué buena! ¡Medio patio que tení! ¿Qué es lo que más te gusta del norte? ¿Del norte? Sí. Me gusta aquí San Pedro, es lo que más me gusta. Oye, ¿y te gusta gozar de este cielo cristalino, de este sol maravilloso, de este aire puro? Sí, me encanta. ¡Qué bueno! Aquí lo tienes todo, no te falta nada. No, y puedo salir solo también. ¿Y no es peligroso? No, para nada. Matías, ¿eres obediente con tus papás? Sí. Hola mamá, me dijeron que me encargaron un pastel donde el cristal. Ya, ya, desde que tengo acá. Mi mamá hace pasteles a veces y yo los salgo a vender, se los vende a los amigos, a varias personas. Matías es muy conocido y querido en el pueblo, pero sobre todo cuando vende los ricos pasteles que prepara su mamita. Matías, ¿cuándo haces de guía de turista, qué cosas le cuentas a la gente, a los visitantes? Eh, le cuento cómo se hacen las formaciones, las arenas, todo eso. ¿Les cuentas que esta es una reserva nacional? Sí. ¿Que tenemos que cuidarla porque es un santuario de la naturaleza? Sí. ¡Qué bonita tu labor como guía! Esta aventura ha sido realmente extraordinaria. Te lo agradezco mucho. Gracias. Pero todavía nos queda tiempo, ¿por qué no seguimos paseando? Vamos a seguir paseando. Con Matías aprendimos que la naturaleza siempre nos sorprende. Como este valle que se transforma por el roce del viento con la corteza, compuesta de minerales, arcilla y por supuesto de sal. De ahí su nombre, de Cordillera de la Sal. Desde la Luna se despide el viejo astronauta junto a su amigo y copiloto Matías. ¡Cambio y fuera!